bueno espero que el pp prohíba los matrimonios gay solo con tal de no poder casarme contigo perdoné osea prohíban solo nuestro matrimonio gay para que no podamos a los demás les dejen para nosotros ya se ha ofendido a todos los gays de españa si se manipulan mis palabras por supuesto yo como nunca me manipulo nada pues bueno espero que el pp prohíba los matrimonios gay como una polla que te llama desde la distancia ¿Los polla te llaman? a ti si a mi no me llaman a mi se me meten en la boca hey ramónicos que tal pues seguimos aquí con borde en las dos con el dlc del amigo sir hammerlock y la gran cacería estamos con ser barateón el hermoso del mundo hola y nada como visteis en el anterior capitulo este dlc parece bastante corto y las dos misiones principales que hicimos fueron nada fueron risas osea no hicimos casi nada y solo quedan dos misiones principales más osea tampoco nos esperamos gran cosa a ver supone que habrá el jefe final nakayama porno gay y ese y ya esta osea no mucho mas la verdad tengo un satirado y yo tambien voy detrás de el porque es mi putita y no me puede escapar y nada vamos a hacer mas misiones secundarias y intentar acabar el dlc hoy no lo acabamos hoy no nos pegáis vale venga vamos a ello ahí esta lo ultimo soy el hombre vivo mas ambivalente del mundo acabamos de chocarnos en aegrus y el cazador de la gamba acaba de llegar ha sobrevido a cada intento mio por matarlo lo que me hace sentir un tanto nervioso pero tranquilicemonos y pensemos como jack que haria jack que haria jack ya esta serio? buen trabajo encontrando esos ecoes minion vuelve cuando estes listo espera voy activando algún otro secundario es que solo queda la de matar a bichos no? ah no queda la de piso amarillo no queda la de piso alguno escak ha estado marcando mi territorio con su meado que vayamos a limpiar el meado de el escak pero que es eso? es esto? dime que si vale bien por fin muy bien lo has conseguido vuelve y vuelve y nos ha llamado conserje y un monton de cosas delante que no se lo significaban porque en conserje o que? se por que no a ver la misión he oido rumores de un bullimon a prueba de balas que se esconde por ahi ves y lo matas vale? ahora dice todo lo suyo nivel del cincuenta y nueve y dices joder guaj es eso? toma otro cohete y ya esta el puerto tírame piedras venga esto lo debo cabrón vaya mierda de hecho bien hecho nah eso es basura madre mía pero si no le baja la vida y a críticos un crítico y ni parece que le haya bajado la vida si podría ser uno de los invencibles no? como el cuello este tiene su truquillo que cuando sabes como es muere en dos golpes es que le susurras al oido le dices besame y se muere le dices negra le dices quien yo? orale ya esta tio por culo escopetazos ya es que no le queda nada fíjate si si pero es que ahora coño hija de puta comando para ti si me vas a hacer algún dia con comando bicho de mierda bueno aquí se ha puesto al tío a hablar los comentarios que hago haciendo del documental encuentro los diarios de audios de Nakayama he hecho limpio la arena de Skak super hecho sigue el brillo tienes que irte ah eh abronazos no eh nadie traduce he encontrado el que el al Skak que que se meo que vayamos a buscarlo joder dice no hagas esto raro no comes ensalada de pezones a ver ahí esta mientras luchabas con el hústia el ha hecho no se que algo que se mea en tu cara es gracioso ha volao que ganen la boca abierta es el critico no hay igual si esta muerta una escopeta una escopeta bastante mala cuenta una especie de chiste malo el robot pero bueno principal no? ya que esta mal aquí una escopeta ah nos hemos dejado uno atrás ya voy yo asi que palante vale un manta yo voy cogiendo esto que te cuenta vale bueno si se puede palar el robot de no se que que encontremos oh ya son vinagre y el del otro? nada que tengamos cuidado no perder un dedo haciendo no se que no se que no no ha dicho nada no ha dicho nada nunca lo siento cuenta la bala la bala que esta en el frente oh y bonito 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 oh y doy 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 esta mal jugada no no porque lo juega mal sino por los comentarios teo la doy eh 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 ¿que coño? esto me hunde la vida que nos cargamos no se que de metal que metal? metal bits Aún no estoy lleno Me vas a pegar bien, ese tío me muere la vida Ya está Ya no tiene torreta ¿Tiene la cara de Dile aquel guapo? En serio, ¿puedes parar? He puesto mucho esfuerzo en conseguir Que funcionara este plan Y lo estás jodiendo Y me estás sacando los huevos y estoy tan enfadado Por favor, no me mates Lo de la cara de ella que el guapo Me desconcierta mucho Es como lo que harías con un monstruo Pero con la cara del cristian No te lo mueras más Oh Dios mío, lo has matado tan fácilmente Vale, eso es malo Eso es descorazonador Mierda Muy bien, Valhunter Casado de la cámara esto, Hammerlock Vuelve y no sé qué más Que vuelvas, vamos O sea, es muy jodido porque Que hará la callama Estoy Asustado De ti Viniendo hacia mí Pero que se va a subir en su barco otra vez Va a completar Con su última muestra de ADN Una muestra de Jack el guapo Y dice Y encima la única manera que tendrías de detenerme Sería venir hasta mi barco ¿Cómo la puta? ¿Por qué he dicho eso? Ven aquí, ven aquí Y Hammerlock le dice que es un inútil Que es el peor malvado del mundo Y Naka ya me dice Que... Que no Que... Que está asustado porque somos unos pros Eso es verdad Es lo único cierto que ha dicho aquí Conversación más o menos ha sido eso Mira, mira, ven O sea, es inquietante Estoy hasta girando la cabeza, tío Para mirarle la cara Guapo es Pero sí Imagínate tener En esta posición Está cara en tu hidratión Te los escondes, ¿no? Sí Te los guardo Para que te los comas Que sé que te gusta La verdad es que sí A ver Entrega mi sillón Y ahora tiene secundarios A ver Que él todavía está en posesión De un laboratorio De modificaciones Bla 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 Pero que No cree que vayamos a tener dificultades En encontrar su laboratorio Flotante Y llegar hasta él Y dos secundarias Esa es donde está al principio Rastrear la esencia de la caza Que es un Bigfoot Está aquí Está en esta zona Pero al principio Venga a la puta Joder macho Tenemos una suerte También Adri Es adorable Mátalo Si es que está a la entrada Tío De cuando subes No me ha salido Y ha pasado por ahí Bueno es el típico Que hay que darle aquí Fin de pies Un punto débil Bastante definido Con unos personajes Que evolucionan Y ahora eso Ya lo hemos petado dos Otro es que está en la espalda No, no He quedado en la cara Ya está, ¿no? He quedado uno detrás O delante, no sé Que es que Sí, lo estoy viendo Buena lucha Sin duda Tengo una compensación Económica para ti Me está pegando algo Imagínate ¿Vale? Que os tiene... Es que te hace ilusión Estas cosas Es un juego que te divierte Pero no te descojones No puedo Que cabrón Que me da la risa Que hijo de puta Vale, imagínate Que os tienen presos A ti Hagan genial Me vuelvo ¿Vale? Vale Y para que os liberen Se la tienes que chupar A uno de los dos Vale, que el código de entrada Es 134 Ay Ay Por favor ¿A quién se la chupas? A nadie No, no Morir los tres Pues morimos Ah, muy bien Lo has conseguido Recuerda El código es 134 Qué pesado Bueno, hay mierda de amigo Que estás hecho, coño Gracias, tío O sea, no se la chuparías Al mío Al ángel Ah, mierda Han abierto la puerta Mierda, 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 mierda Joder Quería que mi arma secreta Estuviera lista Para cuando llegaran Esto no es justo No es justo Vale, matémoslo Por favor Uy, abajo Tu indecencia O tu muy indecencia Nos ha matado Vale, bueno, ahora tenemos un monstruo Vale, hay que dar la memoria Tres de ciudad ¿No? Yo que no estoy Arma de Nakayama No tan secreta Nivel 37 Bueno No está mal Ahora es que nos tira cosas Es lo que hace daño Vale, hay que darle En lo de Sí, sí Todo apunta Eso Yo no puedo apuntar tanto Con las correntas Hostia ¿Me vas con eso? Creo que habrá que petarla Hasta que le empiece a bajar Para que le empiece a bajar la vida Si no, creo que le baja Vale, está bien Ya, me la he tirado con la bajada ¿Lolel? Que locura ¿Lolel? Eh, vienen robots Hace tiempo que no veíamos robots Bueno, es verdad ¿Y qué pintan aquí? ¿El gigante? ¿Lol? ¿Qué? ¿Por qué está casi muerto? Y por eso En un momento le he bajado nada Eso lo tengo que ver en el vídeo Después ¿Le importo a alguien? Tranquilo, hija No te salvaré Es que ahora le ha aparecido La cara del Jack el guapo Ahí es muy buena Uff, no me llenas 40 de vida 40 de vida Es que ahora la vida no le baja Hay que despegar a tu robot otra vez ¿Sabes que me tengo los ojos mojados? ¿De la rica? Si, tío Por tu puta culpa, en realidad Estás muy perturbado Por tu puta culpa ¿Tienes el robot ya o qué? No Pero como de estar justo debajo del bicho veo Pero no puede hacer daño Está pasando de mí Y me está dando a mí no sé por qué Lo hemos conseguido En tu cara clonada In your face Pues in your cloned face Nada más directos, ¿no? ¿No te ha dicho nada más? No Vídeo Míralo Qué guapo, hostia Joder, se parece a ti Con menos pelo, pero se parece a ti Los ganos... Estoy totalmente asustado ahora mismo Pero creo que todavía tengo una oportunidad de pararte Cazador de la cámara Puedes ser un apocalipsis andante Pero yo tengo mi cerebro Mis armas Y este barco Todavía tengo una oportunidad contra ti Y se ha caído Y la vida Ejemplar, cazador de la cámara Ahora ve si recoge los frutos de tus trabajos en la terminal Esto ha sido muy cachondeo, ¿no? O sea, este DLC No lo he entendido muy bien, pero bueno ¿Dónde vas? Estaba mirando a ver si había algo por ahí Vale De un punto que habrá aquí, entonces pasa qué Laboratorio Nakayama Esto para viajar Esto no funciona ¡Lo veo todo rojo! Aquí está Kraidor es el DLC Bueno, vamos a entregar esta mierda Esta mierda De bon Espérate ¿Me puedo entregar esta? Bueno, y vamos a cenar aquí el DLC Como habéis visto, es un DLC cortito Más bien Muy corto En cuestión de historia Es nada Es... Te paseas y casi te la acabas No sé Tienen muchas secundarias No muchas No tantas como La capitana Scarlet Y el señor Torge Pero lo que pasa es que son muy Muy, muy De andarse Los mapas Y los mapas son muy extensos Son más extensos, creo yo Que los otros DLCs O sea, que en resumidas cuentas Para mí es el DLC más flojo Con los mapas más extensos Y con menos misiones O sea, es una mezcla ahí Que no la han sabido captar Además, los personajes Como habéis visto El profesor Nakayama Es un malo muy... Muy low Y no había nadie más Aparte de él Tenía dos bichos a su servicio Y bueno, no sé No sé qué opinarás El barateón de este tema Yo opino un resumen De todo lo que has dicho tú Resumen El DLC es una mierda A mí no me gusta Nada Mucho pateo Muchos bichos A los que todos les rebotan Las putas balas Dices, pues no sé Me saco aquí la polla Y te doy así en la cara A ver si hace más daño Pero como es una mujer No puede Exacto Yo como soy un psicópata Que me corto mi propia polla A veces, pues tampoco Entonces, pues nada Vamos a cerrar aquí el DLC Nada Haremos tina chiquitina Que yo creo que A ver Estamos mirando Y quizás Que tiene bastantes secundarias Como para hacer tres No sé Ya lo veremos Este va a quedar Un vídeo de 20 minutos 22 Ya también ya ve Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Apoyadlo con el like Recomendarlo A vuestros parientes No parientes Eso ya incluye a todo el mundo Ahí ya lo tenéis Y nada Nos veremos en el próximo capítulo Venga gente Buenas noches